Complican cada vez más al presidente Trump. Un asesor sobre Ucrania y una asesora del vicepresidente Pence coincidieron hoy que la llamada entre Trump y el presidente ucraniano fue inapropiada e inusual. En esa conversación Trump presionó para que se investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo. La jefa de prensa de la Casa Blanca descalificó estas declaraciones afirmando que son nada más que opiniones personales y que el público no se enteró de nada nuevo. Al regreso.